Y mire usted, tiene que ver esto, un concejal de República Dominicana llegó a los extremos por defender los derechos de su comunidad. Él se encadenó a la entrada de un hospital denunciando que están negando la atención a los pacientes que más lo necesitan. Jessica Hasbun, desde Santo Domingo, nos cuenta más de esta historia. Con cadena en mano, acompañado de residentes del municipio de Villahermosa, La Romana, el comerciante y regidor Mariano Yasmín se dirige al hospital Francisco A. Gonzalvo. De inmediato, Yasmín se encadena a la entrada del centro asistencial, donde asegura le están negando asistencia a los residentes y poniendo en peligro la vida de los pacientes que llegan a diario en busca de primeros auxilios. Nos engañaron, dijeron que aquí iban a dar los primeros auxilios en este hospital y nos engañaron. La protesta se originó después de que el centro dejó de ofrecer sus servicios como hospital público y pasó a ser hospital del Seguro Social. Y por eso yo me puse en la cadena reclamando mi derecho fundamentalmente, porque nosotros nos estamos violando el derecho a la salud. Sin embargo, la directora del hospital, Francisco A. Gonzalvo, Yael Silfa, explicó que nunca se han dejado de atender dichas emergencias. Nosotros estamos para brindar los primeros auxilios, no importa por lo que venga. Venga por un accidente, venga embarazada, venga por lo que sea, nosotros estamos para eso. La directora del hospital asegura que nunca le han negado atenciones a personas que se aproximan y nunca lo harán. Desde Santo Domingo, Jessica Hasbun, Telemundo. Mi look es una forma de expresión. Me gusta ser muñeca porque puedo hacer lo que quiera y estoy usando mi cuerpo como un lienzo para... Gracias.